Base titular Prepárate rápido, no hay tiempo Te formaste para trascender Estás listo para esto El partido está cuesta arriba, pero de ninguna manera está perdido Lucha con fe, en que tu compromiso nos puede salvar Tu fortaleza levantará al equipo Conviértete en el héroe del partido Porque la remontada será legendaria y quedará en nuestra memoria por siempre Necesitamos un tiempo de distancia para volver a estar juntos ¡Sé un héroe! ¡Sé un gallo! endedale en el héroe del partido ¡Sé un héroe! Sé un héroe que expliqueS